La primera sensación es que no hace tanto frío como parece. Estamos en Islandia, vinimos a ver la famosa abriera boreal, espero que la podamos encontrar. ¿Dónde estás? Estamos en Reykjavik por salir a la noche. ¿Dónde está la luz? La luz está allá. ¿Esta es la luz? Sí, es la máxima luz que hay. Y acá hay una mesa nórdica. Hola, chicas. Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Tienen frío? No sé. No. Está muriendo de frío. Preguntale a la que está de jogging que le traspasa. Vamos a ir a conocer el mar islandés de noche, porque las ballenas son fosforescentes en este país. Son boreales. Son ballenas boreales. No, no. 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 No se si esta enfocado ahi Todo bien, estamos en Islandia, mira hay una montaña que a la noche no se veía Estamos en el friki norte de todo el mundo, tiene que nevar ¿Estás filmando? Estoy filmando ¿Todo bien? Todo bien Tengo mucha cara de dormidas ¿Donde estas amor? En Córdoba Quedate, quedate, es un video Total, es una locura este lugar La primer parada que hicimos, ya me quiero quedar acá Creo que ahí es un buen lugar para pararse ¿A dónde? Ahí Estamos en el medio de las placas tectónicas O sea, acá era Europa Europa, América América Inventemos, inventemos data total La gente no tiene idea Esta es la placa europea Y esta es la placa americana ¿En qué año? Esto en el año 6000 antes de Cristo Te quedaste corto Eh, te quedaste corto igual eh No, 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 es reciente esta rajadura 6000 antes de Cristo Reciente Acá estaba por nacer Abraham Che, escuchame Oxarafos que era un punto No hay que parar por la ruta En realidad se ve caminando Claro ¿Esto es carbón de la lava? Eso es, sí Sí Tierra volcánica Tierra volcánica Impresionante Uy, me extrae un pozo Jajaja ¿Me entendés? Allá, allá tome, mirá Estamos en Geysir ¿Qué hay en Geysir? En Geysir hay Geysirs ¿Y qué son los Geysirs? Que flotan en cualquier momento Estoy riendo Estoy riendo Pongamos los fideos Ay, qué rico Dale, dale, dale Acá en Islandia Un frío ¿Otro? Jajaja ¿Otro? Acá en Islandia un frío Jajaja ¿Otro? Acá en Islandia un frío donde pasa la letra salads hago los gritos de atrás Estamos Perths, ¿qué vinimos a ver ahora? estamos en un cráter querido un cráter boreal hay algo así en mendoza te enfoco o sea lo enfoco y empiezo a filmar esperen vengan ahí todo en alga todo un video ahora es analita qué onda urrida fós una pronunciación re argentina les puedo asegurar que veníamos en la ruta no había nada nada te desvías 20 metros mirás a la izquierda y aparece la tomita vos manejando con el sol pegándote en la cara y un arco iris de fondo yo voy a abrir mirá abajo la base en argentina las cataratas igual también me parece que son mejores te podés meter abajo en la catarata de escogafoss escogafoss dale vení foto pero yo tenía una sola primero le pido perdón rechazado no grabes más dale y después de palo me quería filmar te pido perdón vamos vamos sí que pasó así que me hace echar en cada estamos en Sokoksumah hall un glaciar en el medio de la nada es granizo a partir de ahora hay que estar atentos a la buriola esto re podríamos comer mañana para comer con el pan me gusta mucho sin nada me gusta mucho ven los marshmallows para tu chocolatado para Dios para los whileos no 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 ¡Gracias!